¿Qué es la caída de los mercados en China? Además, la discusión de lo que sucede hacia el futuro no solo involucra el desenlace del problema inmobiliario, sino también temas estructurales del modelo económico chino. Pero bueno, ¿qué ha sucedido? Recordemos que el gobierno de China desde hace varios años viene implementando un modelo económico mixto, con claras bases comunistas, pero con ciertas tintas de capitalismo, con el objetivo de posicionarse como una gran potencia global. Esto ha llevado al país a incursionar en una estrategia de crecimiento bastante agresiva, que de cierta forma se le ha salido de control al gobierno liderado por Xi Jinping. En este contexto, el gobierno comenzó a intervenir en diversas industrias desde el año pasado, con el fin de mitigar riesgos que podrían afectar su plan de prosperidad común, y que además podrían impactar negativamente la credibilidad del régimen y su influencia como líder. Durante el último año, ha intervenido fuertemente en el sector de tecnología, en empresas como Alibaba, Didi y Tencent, incluso imponiendo multas históricas y cancelando IPOs, como en el caso de Ant Group. También ha limitado el uso de videojuegos, ha intervenido en el sector de apuestas y ha forzado a la educación privada en línea a hacer sin fines de lucro, afectando múltiples empresas que estaban a punto de cotizarse en bolso. Adicionalmente, intervino para controlar los crecientes precios de las viviendas en el país, impulsados por ese mismo objetivo de rápido crecimiento económico, y que a la postre terminó en la implementación de fuertes regulaciones sobre los desarrolladores inmobiliados. Todas estas medidas son las que han generado desconfianza en los mercados, estimándose pérdidas por cerca de 3 trillones de dólares en valoración de activos. No se puede ignorar que varias de estas medidas tienen aspectos positivos, pero la pregunta se centra en si esto podría ser el preámbulo de un cambio o revolución más significativo en el modelo del país, que vaya en detrimento de los mercados hacia el futuro. Por el momento, se considera que no es posible descartar una mayor consolidación de poder de la actual líder, que probablemente sea seleccionado el otro año para un nuevo mandato, y que muchas actividades empresariales se comiencen a enfocar más hacia el interno, y por qué no, ver más nacionalizaciones e intervenciones en empresas. Sin embargo, la visión del consenso del mercado sobre China es constructiva hacia largo plazo, y se mantiene la confianza en la historia y objetivos de crecimiento del país. De cierta forma, el gobierno de China está tratando de moderar y regular algunos sectores, al igual que lo está haciendo Estados Unidos y Europa, como en los casos de Google, Facebook y Apple, con la diferencia de que han sido cambios de golpe más radicales y bajo el mandato de una sola persona, lo cual genera incertidumbre en los mercados. Esto se ha visto reflejado en menores valuaciones de diferentes activos en China, pero con muchos inversionistas todavía dispuestos a invertir en instrumentos de ese país. Ahora, no quisiéramos dejar de comentar el caso de la empresa Evergrande. Como parte de todas estas intervenciones, el año pasado se impusieron límites en indicadores de crédito a los desarrolladores inmobiliarios, que tuvieron que ser acatadas. De las cinco empresas más grandes del sector, Evergrande es la que mostraba los mayores niveles de endeudamiento con cerca de 300 billones de dólares de deuda y los niveles de liquidez más bajos, por lo que el ajuste que ha tenido que hacerse ha sido más complicado. Ha detenido la construcción de múltiples proyectos, ha pospuesto pagos a sus empleados, ha visto limitado su acceso a liquidez, e incluso ha incurrido en el impago de algunos cupones de deuda. Ante esto, lo que se espera es que el gobierno busque una reestructuración controlada de la empresa, con el fin de mitigar el efecto en el resto de la economía y evitar el descontento de la población. Sin embargo, hay que ser claros en que no se espera un rescate en beneficio de los inversionistas de la empresa. Algunos reportes indican que ya el gobierno está interviniendo con un fondo para continuar con las construcciones pendientes. Ha estado inyectando liquidez en el sistema para evitar un eventual impacto en los bancos y también ha estado gestionando la venta de ciertas partes de la empresa para liberar efectivo. Además, diversos bancos de inversión estiman que la deuda de Evergrande y del sector en general es manejable dentro del sistema bancario en China y que el efecto podría ser acotado y controlado, dado los buenos niveles de capitalización de los bancos. A pesar de ello, el riesgo es latente y se puede incrementar, por lo que es clave para el gobierno que la empresa continúe con sus operaciones. Adicionalmente, es probable que se vean más empresas pequeñas y medianas en bancarrota y cierta afectación en el crecimiento del país, que a la postre puede afectar o tener repercusiones en otros países con mayor dependencia de China. Resumiendo, por el momento existen riesgos altos en el corto plazo, en un régimen cuyo poder puede concentrarse cada vez más y en donde podrían seguir dándose cambios con implicaciones negativas para los mercados. A pesar de que muchos analistas no ven que el caso de Evergrande o de empresas similares en China desencadene un efecto contagio similar al de Lehman Brothers en Estados Unidos, es importante seguir en detalle las decisiones y la forma de la reestructuración de la empresa. Un error podría tener muchas implicaciones negativas. ¿Es esto una oportunidad de inversión? Con todo lo sucedido, los precios de los activos en China han caído de manera importante en los últimos meses y para inversionistas con mayor tolerancia al riesgo, podría comenzar a verse oportunidades de inversión en el corto plazo. En caso de querer tener exposición a China, se considera oportuno buscar fondos diversificados y preferiblemente con diversidad de sectores y tamaños de empresas, dimensionar esa exposición dentro de la cartera total de inversión y sobre todo ser enfático en que estas oportunidades deben visualizarse para un horizonte de inversión de más largo plazo. Gracias por ver el video.